Música Tras varios días de discusión entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Interlocución y Acuerdos Mía, donde se deslumbraba un rompimiento definitivo de las conversaciones entre estas dos partes, se logró, gracias a la intervención de varios gobernadores, la reanudación de los diálogos. Bueno, la presencia de las Naciones Unidas, de los gobernadores del Cauca, de Huila, Nariño y delegados de los gobernadores del METE y Tolima, fue importante para lograr que no se rompiera el diálogo entre la Mesa de Interlocución y Acuerdos y el Gobierno Nacional. Los garantes del proceso y los gobernadores les hicimos una propuesta al gobierno y a la mía. Uno, que se conformara una comisión especial para seguir tratando el tema de cultivos ilícitos, porque este tema lleva sobre la mesa dos meses sin lograrse acuerdo y eso ha impedido tocar otros temas. Además, el tener una mesa que durante un mes trabaje este tema, iría compasado con el hecho de que a partir del 28 se comienza a discutir en La Habana el mismo tema. El gobernador de Nariño, junto con otros mandatarios departamentales, apoyaban la petición de la MIA de culminar las aspersiones con glifosato en varios departamentos. Esta propuesta fue denegada por el Gobierno Nacional. Bueno, el Gobierno Nacional no aceptó esa petición. La MIA en algún momento la puso como condición insustituible para seguir los diálogos. Sin embargo, el Gobierno aceptó la mesa, la subcomisión, una subcomisión que trata el tema, y aceptó que allí se podía plantear el tema de las condiciones para aplicar programas de desarrollo rural. Entre esas condiciones se entiende la suspensión de las fumigaciones. Por planteamientos de la MIA, se propone ampliar los garantes de este proceso con la vinculación del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el expresidente, Ernesto Samper Pizano.